Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Estamos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Con cuál voy, hermano? Espíritu, cazadora, gemelos Cazadora, mira, se repite Cazadora, 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 cazadora Todos diciendo cazadora, increíble Vamos con la cazadora Voy a ir con una build un poco troll, ¿ok? Voy a ir con insidia, por si pinta Voy a ir con insidia, guardián de sangre Intervención corrupta Y pim, pam, pum Estas dos son ahí por los loles Por si pinta usarla, por si de casualidad Puedo usarla, las uso Si no, no Ustedes saben que me gusta divertirme Con la comida ¿Qué está diciendo? Necesito un cabezal iridescente No, una play, no sea puerco Un cinturón, un cinturón Pero no de infantería El amarillo Quiero un cinturón amarillo Tenemos entonces Cinturonga Cinturonga Voy a cambiar por Silent Hill Y para ser Memento Mori Y para ser Memento Mori Mi primera vez viéndote Hey, Ronald, viejo ¿Vos en mi video, no? ¿O ves lo resubido? ¿Cómo es esto? Anyway, muchísimas gracias ¿Qué opinas de qué deber de ese info más competitivo? Saludos a nadadores ¡Me encanta! Me encanta, viejo Lo disfruto, lo gozo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ponele voluntad Carajo, pesado Yo en aguayo Hola, suerte en todas tus partidas Aquí estamos viéndote Y apoyándote todos los patas ¡No! ¡Pone en finca Macmillan! Pongo un mapa Y pon en finca Macmillan, viejo Me duele la... General, let's head start Siempre pierdas Let's get started Mira mi totem ¿Dónde está, boludo? Ok, este mapa me gusta igual, eh Este mapa estimula mis sentidos Este mapa me hace sentir que todo va a salir bien Uy, te vi, crackerino ¡Comagalo! Ok, ok, tranquilo, tranquilo Este que veo, este que le doy un besito en la cola Este se agachó súper tarde a conocer a Marcelo Tiró chungo, lo vieron, ¿no? ¿Qué? Viejos, están atravesando mis cosas Tiró el palo del otro ¡Pikachu, impact chungo! Ah, ya lo había tirado Cierto, cierto Mira, va ganando Ghostbix, eh Le gustan los personajes Sí, quiero ¿Qué tal un poco de Demogorgon? ¿Dónde está el crack? Mira, mira el viaje de Siso de tipo, viejo ¿Qué the fuck hay de Doe en Pari? Está ganado Está ganado Está ganado Pues tengo skills Está ganado Esperen, esa con la encuesta Vea, esa Está ganado Pim, bam, pum Me falta, ¿eh? Sabía que algo me faltaba en esta build Oh, gané medalla, mirá Estaba re cerca, pero igual gané medalla Hay tres personas acá, viejo Vamos por el Steve Re tunelero Vamos por la Yuikimura Yuikimura Yuikimera, te voy a decir, ¿ok? Vos viste ¿Vos viste Cómo se llama este anime? De Kimera Este anime Sos una mala Hasta último momento Necesito un amigo de esos, ¿eh? Hasta último momento señalándome en la cara Se gastó media linterna ahí, ¿eh? La voy a dejar ir En la cara Balma a casi ¡Cogüe! neat Pasé Naruto ¿Cómo? ¡Ah! ¿Quién fue muy? ¿Qué? ¿Lo XYO ¿Por qué? ¿Se hacen cosas que dicen? O��oba a locally ¿Por qué? Vاilà Está bien pinche muerto Este tipo ¡Oh! Y me arreglaba el motor ahí, viejo Yo lo dejo ir a este tipo, ¿eh? Si me arreglaba el motor ahí, ¿eh? Es pura y exclusivamente ahí Ok, tenemos dos medallas Tenemos dos medallas, a ver Con esta es la tercera De hielo es la era Yo soy la mera mera Me saco la remera Me gustan los bomberos, me gusta la bombera Escucho a menó De la banda era ¿Qué haces ahí herido, Jami? ¿Por qué te agachás a conocer a Marcelo? Estabas preparando herido, puerco ¡Puerco! ¡Se desconecta en el suelo! ¡Qué noob! Nuevo challenge, gente Si no Acá atrás llega alguien, ¿no? ¿Herido? ¿Puede ser? ¿Será que sí? Será de ti Será de mí De una esperanza Salven ese hombre Please, va a perder dos vidas Está ganado esto, viejo Está ganado Fíjense, no traigo cabezal iridescente Traigo un nado en amarillo Y otro verde Tengo tres medallas Tengo tres medallas, papi Que se active Que se active Insidia Eh, miren Un motor Un motor casi al cien por cien, eh Excitante Oh, fuck Que tonto Que tonto que sos, bludo No se dio cuenta, eh Acércate Pero su cantar le delata Oh, eso es cierto, eh Eso es verdad No me he dado cuenta Igual cayó este Igual cayó Es verdad que insidia no sirve ¿Qué estás haciendo, tonto? ¿Qué demonios estás haciendo? Esta perra está loca, viejo Le hice espada, todo Eh, coite ¿Qué rol te va a tener? Hola, papá frita ¿Puede Dobby pedirle un besito? Por supuesto Le quiero mandar un beso a los señores Meni Flores Y Alex Méndez Muchísimas gracias por las estrellas Muchísimas gracias New York Country No solo en Ayuino There's nothing to win Ok It's gonna be the day But I'm gonna bet it back to you Una medalla más Y puedo mementear ¿Cómo anda, señor? Memente mori ¡Chungo! ¡Chungo! ¡Eso, papi! ¡Al piso! Cuerpo a tierra Voy a ir a patear Aquí el motor ¿Cómo baja, eh? No necesito Pim Bam Pum Ok Música de Mevento Mori Por favor Salven a ese hombre, please Música de Mevento Mori ¡Alto ahí! Música de Mevento Mori Música de Mevento Mori Música de Mevento Mori Música de Mevento Mori Que me ganen esta partida, eh Se están curando Así que muy lejos No se fueron ¿Verdad, pajarito? Allá está Allá está Partida ganada Carly, anotamela Como victoria El otro se quedó Por acá, entonces, eh ¿Será metido al sótano? Hola, mi amor Hola, mi amor Se quedó ahí, creo Lo sabía Ventana ¿Ventana? Saltaba ventana Eso Saludos desde Veracruz Siempre El despacho La señal de aprobación Con la mano ¿Ventana? ¡Uy! Vio mi totten, eh Dangerous Dangerous Vamos a bailar acá, eh ¿Verdad? De lunes a domingo Voy desesperado Voy desesperado Cuentándote y gritando Como un desgraciado Tú dime dónde está Que... ¡Perra! Ok, el otro Está en el sótano, eh Me juego la pensión A que está en el sótano Tres Ok Está en el sótano ¿Verdad, crack? La última vez que lo vimos Estaba por acá, eh Salí de ahí ¡Uy! ¿Te imaginás que estaba acá? ¿Me voy a jugar la lotería O algo de eso, eh? ¡Claudette! Son primate, eh Confirmado que son primate ¡Voy a matar a los dos, viejo! Son primate, claro Uno vio el totten El otro por llamada Le dijo Mira, el totten Está en la puerta Rompible De la estructura principal Del mapa Son primate Me voy a encargar De que mueran ambos No voy a dejar ir a ninguno, eh Y lo curaron por acá Ok Pequeña rata Ratata Ratata Vamos a revisar arriba Se esconden como ratas Encima vamos contra una cloud Ustedes saben lo que me va a costar Encontrar, la verdad ¡Salid acá, carajo! ¿Cómo voy a disfrutar Colgarle en el gancho A esta gente Que se esconde Si ustedes ven algo Me lo ponen ahí En el chat, eh Pónganme una play Estaba agachada Escondida En el segundo Están arreglando Motores, viejo Tienen bolas Tienen pelotas Ese motor no estaba así, ¿no? Ahí estaba ¿La vieron? Nah Están echando los huevos, seguro Te vi, te vi, Claudette Te vi Con evasión urbana, incluso Vamos a hacer como No la vimos ¡Claudé de mierda! Vos me rompiste el toten ¿Verdad? ¿Dónde está la Cheikimura? ¿Dónde está la Cheikimura? Descansa, señorita Ok, gente La escotilla todavía no se manifiesta Es un problema eso, eh De hecho, me sentiría más cómodo Si la escotilla estuviese por ahí En algún sitio Let me Rearrange Your design Ah, te vi, perra Creo que la vi, eh Carajo, ¿dónde estás? ¡Caralio! Supe a tu carajo La levantó ¡No! Si no pega en el coche El primero Lo encuentra Ahora lo cuelgo Y que muera, viejo Estoy harto De estar buscando gente Para esconderse Ponen este mapa, viejo ¡Qué cagada! ¿Por qué no dejaron Silent Hill Si quieren esconderse? Ese es mejor Porque el culo Yo no lo sabía, ¿no? A ver Si lo levantaron ¿Tenía tenacidad, viejo? ¿O qué tan lejos Lo pudieron haber levantado? Mira Estoy harto Estoy harto Ese motor se sigue rompiendo Están apostando Viejo, ¿me van a hacer La partida de 40 minutos Que yo le hice a esa cazadora ¿Se acuerdan, no? Allá en Glenville Esta hija de remil Está en una esquina, ¿verdad? Está en una esquina No veo pájaros acá, ¿eh? No veo pájaros Sí, había un pájaro Se fue uno al sótano ¿Vos decís? Vamos a revisar el sótano Entonces, viejo Vamos a revisar el sótano Primera temporada de Shingeki Vamos al sótano Qué asco, viejo Sepálelo Dejame ir Pájaros Acá los pájaros Son vitales Scarlet y Midnight Se le están pasando bien ¿Verdad, basuras? Como puede leer No estén en el sótano No, por acá hay pájaros Si hay pájaros Si hay pájaros Por acá no pasaron, viejo Ah, pensé Tenía arañazos Allá hay pájaros Ok Si alguien ve la escotilla Lo comenta, ¿eh? Si alguien ve la escotilla Lo... Lo comenta La que lo doy Se vino para este lado, ¿eh? Seguramente Lo ha hecho en episodios anteriores ¿Para qué carajo Fui al sótano, viejo? ¿Qué indicio tuve De que fueron al sótano? Tendría que haber traído susurro O murmur Murmur Nunca... Ah, acá está, viejo Espectacular Espectacular No traen llave, ¿eh? Hasta donde está ¿Verdad que sí? Ok Ok ¿Qué fue eso? Bueno, entonces están escondidos por acá ¿Verdad? ¿La vieron ya? Saben dónde están las escotillas ¿Verdad? Pequeños trozos de mierda Me tienen harto, ¿eh? La Chui Kimura No la volvió a ver Debió... ¡Ah! ¡Mirá la Chui Kimura! ¡Mirá la Chui Kimura! ¡Mirá lo que hace! ¡Mirá lo que hace con Evasión Nirvana! ¡Mirá las escuas! Defensiva Corre para allá ¿Sí no pasó? ¿Sí? Destralazo, ¿eh? ¡Sí, Sir! ¡Gente! ¡Partida ganada! ¡Let's go! te vas a tu casa a mí sin ello pensaba bien imaginar que lo de para más sin rey la salva a ver no 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 la clave está por acá verdad por acá mi amor estás agachado y conociéndolo y son primer y saben dónde está la cosilla se dejó morir se dejó morir let's go si me paro acá no puede pasar no la clave ok estoy en el medio del medio a mí me lo hizo un día el arponero se acuerdan me pateó te diré me patea a ver a ver a ver a ver qué buena con el sigilo esta hija de remiles pero mira cómo me caga esta montaña esta montaña me arruina por nada en el mundo se me puede escapar eh por nada en el mundo se me puede escapar gente primero muerto no veo un carajo encima de lejos una pregunta si yo no veo de lejos en la vida real en el juego también nada no debería no fue toda la pantalla un medio metro no 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 yo no veo de lejos en la vida real a ver si debo tener problemas para ver de cerca la vida real y entonces no puedo ver de lejos en el juego qué pasa mi amor te colapsa el juego venía de si viene a negociar la dejó ir si viene a negociar me dice una play vení me viene a buscar no que yo la encuentro que me viene a buscar la dejó ir no 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 lo creo no lo creo no lo creo porque primero y de la otra que es mala persona es mala persona confirmete me han hablado me han hablado de midnight verdad que sí esa puerta ya es mi talón de aquí la zona mi amor se te acaba el tiempo se va a morir señoras y señores se mueren tres se mueren dos por acá mi amor donde va y antes de morir se asegura de subirse acá para que la vean Let's go, carajo, vámonos Primera adentro, hermano, que cuenta, eh Esto va para mi pequeña sub Let's go Todo el día escondido, viejo No es un simple humano Vamos sin habilidades, ¿el que llevan? Nada, 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 no llevan nada Porque, fíjense que... Otra vez finca McVillan, viejo Bueno, preferible a Ather, ¿eh? Y aparte en este mapa me camuflo que doy miedo, viejo Me agacho y lo conozco, vámonos Vamos bien por el borde, viejo A ver Si me aparece en alguna de esos dos motores Yo estoy frito Se pegó un susto, ¿alguien vio la reacción? Ok Pensaba dejarlo ir Pero vi que alguien seguía mis pasos Hey, tenés sprint, mi amor Me recagué encima, eh No les voy a mentir ¿Cómo estás hoy? Te saludo desde Estados Unidos Un abrazo, Alberto, viejo Ahí me lo puso Carly Muchísimas gracias Bueno Este está herido Preparando herido Cucaracha, ¿eh? Reparando herido ¿Cómo que lo le di? Me arreglaron el motor al mismo tiempo, ¿eh? Oh, te gusta esto Ok, Monóculo lo que hace es que los acose Fuera de una cobertura Y la barrita avance más rápido, ¿saben, no? Porque lo tenemos que acosar Para que suba una barra alrededor de su propio nombre Y esta barra cuando se llena Lo bajás al piso de un hit Loco 50 kilómetros para colgarte Me arreglaron un motor ya, viejo El José Remil, ¿eh? No salió el salto del tigre Yo lo había ejecutado perfectamente encima No entiendo por qué No Ese motor de ahí te lo regalo, crack ¿Será que he hecho un vistacito? Un vistazo humilde No, no, perdón, humilde no ¿Cuál era la palabra? Un vistazo Un vistacitito ¿Dónde está la cucaracha que estaba acá recién? Pila, pila, papi Se fue para aquel motor Aquel motor no lo voy a ir a nié cubrir Si lo quieren reparar ahora, repararlo A mí no me interesa Hay alguien ahí, ¿eh? Ahí, ahí No, nadie Vi un pájaro, ¿eh? Nada O este personaje es como tener insidia siempre, ¿sabes, no? Cuando estás así en modo sigilo No tenés radio de terror No tenés nada Ni el amor de ella, viejo No te quiere nadie Hay alguien ahí, ¿eh? Sacar la asquerosa mano de ahí, por favor Ok, honey Lo marcan dos Pigs a la pelota Carracoro Quiere saltar la ventana Pero está cerrada Hay una ventana acá a la izquierda Que está abierta No llega Le pego en el culo Oh, vámonos, carajo Si no llegaba a darle ahí Si no llegaba a darle ahí Me muero, ¿eh? No me estoy camuflando todo lo que quiero Está en aquel motor allá al fondo, ¿no? Imagínense que faltan dos motores No tres Porque el de allá al fondo me lo estaban arreglando hace rato Eso es una basura ¡Qué basura, McFlagg! Este motor me interesa, ¿eh? Está en cero Aquí, el de allá, no El de allá, si me lo arreglan, vamos Me hacen un favor, ¿eh? Me ahorran al mecánico y todo Vení para acá, papá Vení para acá, viejo ¿A dónde crees que vas? Tercer cuelgue, gente Nos faltan... Nos faltan... Nos faltan nueve ¡Ey! ¡Surprise! Voy a ir a chequear aquí el motor Voy a ir a chequear aquí el motor, viejo Voy a ir a chequear aquí el motor, viejo ¡Loco, lo que me arrucharon este generador, ¿eh? Sustaco, ¿eh? Pequeño susto, bebé Lo marcan dos Pisa la pelota a Goz Arranca para la derecha el fantasma del fútbol mundial Se acabó la carrera Creo que aquel motor me lo están dejando para el final Creo que lo saben, ¿eh? He knows, he knows Vamos patatas fritas, señores de México Salud, viejo de Buenos Aires Muchas gracias, meneses Es menester Es sine qua non Que gane las partidas de killer Porque después de surf se complica Ustedes lo saben, viejo Con los hitbox Mi hermana, tal Y este motor Es necesario cuidarlo Aquel también Viene alguien, ¿eh? Quedé del lado equivocado, ¿verdad? Me habían visto Me habían visto Pues esto es una jugada repetida Este tipo se paró ahí Para que lo siga Lo vieron, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico meter mentiras! ¡Qué delicia! ¿Con qué esto se siente? Ojo, ¿eh? ¿Lo vieron al Ash? ¿Lo vieron a Ash? ¿Sabes lo que sos, Ash? Sos un pesado, Ash Sos un pesado, viejo Te tenés que ir de acá Estoy cuidando este motor, ¿ok? Ok, vamos a un paseo De hecho, en realidad No me puedo permitir ese lujo, ¿eh? Tengo que... No sé, la verdad Estoy un poco vendido, ¿eh? Voy a amagar Como lo voy a perseguir A ver si este Da toda la vuelta Que bien me vendría Un skill cualquiera, ¿eh? Vamos para aquel motor, loco Pero un poco antes, igual Te morís ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Quieres una algada diaria, señora? Vamos por eso, entonces ¡Se desconectó! ¡Que lo iba a dejar tirado! Ni siquiera lo iba a colgar Aquí voy por el herido Tira el palet, tira el palet Que no soy esa clase de basura ¿Ok? Sé que lo acabo de colgar Está la ventana a la izquierda Lo ignoramos Sabemos que Rakoro se fue Para aquel monstruo Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Está rica la pared, ¿verdad? Te voy a dejar ir Te voy a dejar ir Mectopro estaba muerto ya Señorita Rakoro Elody, Melody, Elody ¿Cómo es tu nombre? Elody Rakoro, ¿verdad? ¡Qué nombre extraño, hermano! ¿Que no había un Agustín? Pues acá en Argentina El chiste es que Habemos 50.000 Agustín Cada vez que voy a un Starbucks Le digo mi segundo nombre Que es Gabriel Porque si le digo Agustín Por ahí grita mi nombre Y va a otro a buscar mi refresco Me vieron, ¿eh? Hijo de Ramir ¿Se acuerdan que este motor Les dije que no lo iba a cuidar? Bueno, acá me tienen de niñera Pero patealo, carajo ¡Qué Ghostface tonto, eh! Eso lo que es Un Ghostface Un Tontónface Tontface ¿Puedo pasar por ahí? Estoy gordito, estoy gordito ¡Ah! Estoy gordito Mucho esta arma ¿Qué es lo que pasa, viejo? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos me queda aquí el motor? Iba a decir Tengo que matar uno más Para el empate, ¿verdad? Acá está la escotilla Acá está la escotilla Refresco de frutilla Me llega hasta la rodilla ¡Al piso, mi amor! ¡I feel good! ¿Verdad que sí? ¡Paletazo! ¡Hey! Te espero, te espero ¡Dale, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Y volvió! ¡Es un tonto! ¡Dame palet! ¡Dame palet! ¡Dame, dame! Había venido con hambre Me viene de lujo esto, viejo ¿Hay para llevar o qué pasa? Ah, vas a quedar como él, ¿eh? Tranquilo, Barry Estoy para servir No mira para atrás este hombre, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Perro! ¡Perro! Mirad esto, ¿eh? Van a ir a esta puerta ahora ¿Verdad que sí? No los quiero volver a ver, me lleron No los quiero volver a ver ¿Mato el empate? ¡Señor empate! ¡Venga a ver esto! ¿Dónde está el señor empate, viejo? ¿Dónde está el señor empate? No, es increíble Tiene tenacidad ¿Verdad, no? Tiene tenacidad Aquellos hicieron la vuelta por todo el mapa Y van a ir a aquella puerta Pero segurísimo Saben que esta la estoy cuidando Soy el gatekeeper ¿Verdad que sí? ¡No puedo pasar por acá! ¡Está buggeado! ¡No puedo pasar por acá! Lo curaron Salí de ahí, carajo ¡Ey! ¿Qué haces, tonto? 10K, Gabriel ¿Querés golpe? ¡Chungo! Ok It's over, Anakin No le puedo mementear, ¿eh? Lo voy a colgar bien lejos, viejo ¡Ay! Si tuviera guardián de sangre Podría ser alguna que otra jugarreta ¿Será que llego a aquel gancho? ¡Me la juego! ¡Gente, Carly! ¡Música épica! ¡Ay! Se fue uno Es una basura Muy bien, señor Empate Quédese ahí Ok Vieron ese pájaro, ¿verdad? Te vi, mi amor Te vi, bebé Lo vas a abandonar ¡Lo vas a abandonar! ¡Vamos! ¡Sálvalo, carajo! ¡Sálvalo, por favor! Se fue al carajo, gente ¡Empate tenemos, eh! ¡Empate tenemos! Y sinceramente No me pone... ¡Oh! No me pone triste el empate, viejo No me pone triste el empate Perfecto ¡Let's go! ¡Sin Perk, eh! ¡Ah, son todos de consola! ¡El empate se festeja Porque voy sin Perk, viejo! ¿Cómo estás? Hasta que ocurra La próxima actualización De mi sistema No podría estar mejor ¡Eh! ¡Qué buena esa, viejo! Pues van a arreglar Los bugs de Death by Death Me cago en Everton Se la pasa bien Alexa con bugs, eh Te vamos a llevar La linterna de todos modos Y ojalá pongan serpentina Porque yo voy a poner Un saquito Con laurel salvaje Como yo, viejo Me gusta esto, eh ¿Cuál había salido de quinta? Sabotear Sabotear, sabotear, sabotear Me... Si llego a sacarla La saco Si no, no Bien, la sacamos Por oportunidades Algo me dice Sabotear me va a hacer Salvar una vida, eh No lo sé Vamos a ver qué tal, viejo Desearme suerte, eh ¿A dónde ha aparecido, eh? Mirá lo brillante Que está esto ¿Por qué tan brillante, Homero? ¡Eh! Está haciendo breakdance Tranquilo, tonto Saludos desde Costa Rica Crank Beso en la cola Costa Rica presente Tengo, tengo Corazonada, bárbaro Corazonada, en este mapa Me ha venido de lujo Para encontrar Para encontrar Totens Pues no sé dónde Respawnean muy bien Me imagino Pero no sé Keylor, Keylor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Correte, tonto ¡Guerra de miradas! No me voy a quedar ahí, tonto Perdí la guerra de miradas, gente ¡Ah! ¡Qué tonto que es! ¿Te caíste? En control, lente de contacto Ok, gente Un totem, quizás Uno, dos totem Tres totem Cuatro totem Totem por acá Totem por allá Me van a quitar la hemorragia Una legión, eh Se hace una fiesta En este mapa Kimberly, guapa, gracias Te mando un beso Te mando un beso Mi gato está obeso Me voy a comprar un queso Te voy a hacer un queso No, no hay para mí Ok, vámonos Estoy en una mala posición, eh No les voy a mentir ¿Eh? ¿Y eso? Ah, hay alguien colgado, ¿verdad? Ok, buddy Hold on Tengo tres compañeros más Uno debería ir, ¿verdad? ¡Ey! Mi ratita ¿Cómo le va la ratita, eh? Mirá lo que están haciendo Los moderadores de Dead by Deadly Mientras Hay bug Haciendo ratitas, ahí Ok Me tengo que curar, crack Te están cambiando Ok Sabe que estoy acá, el killer ¡Coma, palet! Salvaron a mi compa Espectacular, viejo Me viene bien No arreglamos ni un motor, eh Te cura, te cura, mi amor Créete, te curé Créete, tú merecido Fuiste un niño, molo Ok, vamos a arreglar El motor del baño Que viene de lujo Generalmente esta puerta La vi que está cerrada ¿Saben esta de ahí? Está todo cerrado Ahí hay una pared rompible Tiene tarantofobia, al killer Como ese, Gustavo Que en esta partida Me toque O autodidacta Que esa me venía saliendo siempre ¡Ey! ¿No venís? Tonto Hay un motor acá Ahí está la escena De la película, loco Qué buen detalle, eh Qué buen detalle, eh Detalle, soy XXL Tonto ¿Qué crees que te vaya a salvar En la linterna? Te voy a colgar ahí al lado, ¿no? Si viene para casa Boteo a este No arreglamos ni un motor todavía, eh ¡Oh, Jay Rattery, guapa! Nace en Creta Bien Bien Te mando un abrazo y beso Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Jay, guapa Es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, yeah Su mamá le logró ocultar Te cría en una cueva ¿De qué película habla? Aus Es Aus Eh Juego del miedo, viejo El juego del miedo La primera Es en este baño, viejo En este baño Estamos en un set de grabación, gente El camarógrafo se asomaba por ahí El lugar más seguro es este, eh El camarógrafo se asomaba por ahí Grababa Y el agujero que está allá también Lo vi con mis 18 ojos Estás colgada una persona que es streamer Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Para que no se aburran tus viewers, eh Sé lo divertido que es ver a alguien colgado No sé porque ahí me la paso yo Hay un totem ahí Totem allá Vamos a ir a romper el de allá Está allá recto Recto Está campeando el killer Desearía tener tiempo prestado, la verdad Pero no estamos en mi país ¡Corran! Ah, queré, te cure Está bien Está persiguiendo a alguien A este Euclid A la Stanira Oh Sos un tonto, amigo No me gustan las demás Solo me gusta esa De hecho, tengo un problema Con todas las bandas Siempre me gusta solamente un tema Excepto System of the Dawn Que me gustan varias Me va a curar Hay un paleta ahí, ¿no? Me serviría chungo, viejo No me gustan las demás Sorry La canción de Demeter No sé qué es eso ¿Qué carajo es eso, boludo? ¿Me estás hablando en clave o qué? Están siguiendo al streamer Que se muere el streamer, loco Mirá, hace media hora Nos estamos toqueteando ¿Dónde estás, querido streamer? No lo veo, viejo Bueno, lo veo Curame, curame, loco Pues me parece recién ahora Viejo, lo estás llevando A pasear hace media hora, ¿eh? Se murió un compañero, ¿eh? Ojito Se murió un compañero, loco Creo que no se está Contoneando el chico, ¿eh? Un compañero Se ha morido Hubo un compañero El superviviente ese Que me dejó encerrado ahí arriba Porque hizo el salto corto El salto lento Es un tonto ¿Por qué no saltás rápido? El killer ya sabe que estás ahí Si nos vio a los tres Saltás rápido Y me dejás saltar a mí, viejo Estoy como en la fila del super Ponele voluntad ¡Carajo! Se me ha todo lejos mío, viejo No puedo usar sabotear Sabotear A ver, cántate un pedacito de mi obvio Saludos desde Ecuador Café Está campeando el killer, me parece a mí Está campeando el killer, me parece a mí ¿Qué grandes tenazas? ¡Qué tenazas! ¡Qué tenazas! Era el extraño Dejé por ahí Estuve practicando, viejo Lo voy a admitir Estuve practicando Estoy roto Muchísimas gracias, viejo ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Querés que baile, no? ¿Querés que baile en vivo Los pasos prohibidos, verdad? ¿Cómo se ve al killer, eh? Ese motor lo estaba arreglando yo ¿Se acuerdan, no? Porque hay un totem ahí La verdad, los totems no me interesan Ya, los voy a dejar Porque me pueden servir En un futuro para fuerza interior Se movió igual, eh Se movió a la legión No levantes, no levantes No levantes, no levantes ¡Gente, ven esto, eh! No me está saliendo últimamente ¡Se mamut! ¿Puede ser que a mí me cuelgan Una vez sola, viejo? Y ni siquiera estuve jugando Escondiéndome, eh Ni siquiera me estuve Escondiendo toda la partida Que vos dirás Vamos a comer palet Pues a comer palet Pira eso, ¿verdad? Le envías un saludo a Andrés Gómez Gracias a él Veo tu estimañaña ¡Andrés Gómez, hola! ¿Cómo le va, Andrés? ¿Está bien, che? ¿Saben quién es Andrés, no? ¿Saben cuántas veces por mes viene? No te voy a decir Déjame quitar el sangrado, please Ok Se queda... Primera vez que te cuelgan, eh También a vos Primera vez que lo cuelgan, gente Hola It's me Ok, estoy curado Voy a salvarte No se aleja mucho el killer, eh Me pegó a mí, ¿en serio? Oh, fuck Oh, shit, viejo No te cures ahí, tonto Escondete o algo, carajo Este palet es muy bueno, eh Ese palet es muy bueno Le voy a dar una vuelta No, parece palet, eh Es espectacular este palet, viejo Mirá este palet Es un antes y un después ¡Aliméntese, por favor, de palet! ¿Vieron cómo me voy en un vaso de agua, ahí? Me voy para arriba Me voy para arriba Paloma Mateo, viejo Ahí va, en París Dale, ¿agarraron a mis compañeros? ¿Esto es broma? Ojo Lo voy a colgar ahí En ese gancho de abajo, ¿verdad? En otras noticias Se le liberó, se le liberó Me acuerdo que estando acá arriba Estando acá arriba Se me había revelado Que había un tótem Ahí En efecto Si me tiro para abajo Hay un palet ¡Wey! Yareareareareareareareareareareara hay de aire se mueve muy lento llame debajo llame debajo viejo mejor aunque hay gente hagan sus apuestas será que mi compañero viene a salvarme será que mi compañero viene a por papi tracuqueo el emparador no viene viejo a salvarme primer intento fallido segundo intento fallido tercero señoras y señores pongan los invito a todos a poner una letra en el chat ok pueden elegir la la que ustedes quieran quiero que pongan una letra en el chat sólo una una el que ponga más letras es feo viejo propongo no no me cuelgan en toda la partida hermano y no estuve escondido no estuve escondido y memento mori hermano memento mori eso no ok totes no hay por favor que no se arruina que no hay intervención hay intervención controla la cazadora hay memento mori tiene cabezal iridescente verdad voy a revisar todos los pasillos primero primero planta alta los pasillos así sin más y el peinado gratis me peinó raya al medio increíble de la que estoy zafando es una vez de barricona ver back to you el vino loco habría esto de tramo instinto de saqueador no debería haber traído este botiquín entonces pero me dicen por interno el killer me sigue buscando cuenta como niñada eso que lástima pienso que va a haber una trampa boludo estoy tromado de la partida del otro día contra el trampero se vuelve si fue ayer o ante ayer para este a ver si hay ruina ok quiet place please 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 be quiet está iluminado acá eh de donde se acaba ese foco loco ah mira se puede ver afuera increíble saluda y se va ok no hay ruina viejo yo voy a reparar hasta la muerte si al final hay no es perdimos pero reparamos hasta la muerte por favor deseanme suerte mi tío me jala muy fuerte no 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 la play que está diciendo loco rompió esta el killer eh no sé cuándo pero lo rompió vamos a dar una vuelta acá atrás a ver si hay totem igual y abajo también jason te vi eh te vi ahí en el chat ¿sale eso? ok acá ni nada viene el killer así que me voy para abajo hola compadre saludos desde colombia porfa saludo a mi esposa que está aquí a mi lado disfruta del de tu formidable stream patatas fritas formidable ¿eh? formidable ¿eh? formidable ¿eh? ojo eh mátalo tu esposa saludo para tu esposa jason te perdono Alfredo viejo puedes venir cuando quieras cuando quieras cuando quieras estás invitado a mi stream oh fuck sorry oh bulldozer voy para allá bulldozer need a hero holding up for a hero to the end no te intentes liberar tonto que llegaba loco perfecto battlefield ¿eh? ¿estoy solo? ok ok que suene la campana vamos es más mejor el free celeste quiroga eh muy bien loco gasto chungo no 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 chungo no no puedo gastarlo mientras estoy sano tengo que estar herido para usarlo señoras y señores se desconectó el killer así sin más el rango 1 muy bien bueno menos mal que no traje la otra king ¿eh? menos mal hay intervención corrupta gastamos el primo a buscar totem gente si hay un totem atrás de esta roca se suscriben todos a mi canal oh fuck bueno no te imaginas me pega eso hay paleta ¿eh? me dio igual tenacidad tenacidad todavía sirve me está saboteando saboteame ese gancho please tiene una caja de herramienta ¿lo vieron no? saboteame eso papi eso papi ah no es una linterna ok 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 se va a ser así se va al killer estoy ciego estoy ciego me pegó el destral estoy ciego por un rato muchas gracias big sector big sector muy amable señor que agradable sujeto ok te pegó ya me acuerdo ya me acuerdo si hay un totem detrás de esta pared le dan todos like al directo ¿eh? que demonio fue eso hermano estoy roto ¿eh? y no es que vea detrás de las paredes a no ser o quizás sí se vi una roca quiero que arreglemos el motor de esta casa ¿está en un palet ahí? ¿está en un palet ahí? bueno mi compañero vio ok arreglar este motor es dios ¿eh? sin bromas si arreglamos este motor ¿el del medio? ¿en este mapa? ¿no lo cuelga? ay voy bien bari crey te cure eso sí el killer va a venir para acá lo sabes ¿no? ¿querés correr ahora o después? a mí no me colgaron ¿no? ah sí me colgaron ¿corre Jami? gasté sprint como un tonto bueno que venga que venga vamos acércate no no viene pero yo tipo por allá para me cortó el pelo de nuevo ok qué buena es esa ¿eh? sin mirar para atrás papi me tuvo que dar el básico ¿eh? el básico del amor ¿es ese o cuál? estoy nervioso porque me estoy metiendo en tierras que no manejo esto es un territorio desconocido para mí ok vamos a telelupear acá te voy a ser sincero no soy muy fan de este sitio si me pego una mentira ¿qué es eso hermano? ¿qué es eso? la verdad sí me pegó bastante me pegó bastante bien la verdad no le voy a mentir viejo pero pegó un salto viejo es como que está rara las animaciones devuélvame el viejo devuélvame el viejo devuélvame el viejo bien arreglado en el del medio viejo somebody help me ayuda Alexa envía ayuda si esto es uno que personalmente tiene un peligro de la vida de uno de los servicios del acceso desde tu teléfono tengo las manos ocupadas Alexa ayuda ay viejo me den los brazos muchas gracias cancelé la llamada Alexa tenemos planes bien curame curame y tengo golpe de decisión va está viniendo el kill en serio ya gasté sprint boludo oh fuck ah que tonto digo que que pro el killer viejo arreglamos el motor del medio viejo hay que jugar con cuidado no lo siguiente siempre lleven protección viejo la carta del pokémon saben ¿sabes no? un golpe de decisión parece que no lo vamos a usar hoy ¿verdad? bueno va mi compañía a salvar tenemos sprint en 20 segundos pesado ah no hay pallet oh que buena esa ¿de dónde salió ese individuo? bueno voy a tener que salvarlo yo no ok ¿dónde están los motores viejo? este está arreglado ese de ahí también se supone que quedan 6 motores en el mapa 6 motorazos viejo reparar este es buena idea está viniendo basura ¿verdad? ¿mis compañeros lo irán a salvar a este hombre o tendré que ir yo? acá está sprint gastamos sprint viejo vamos pedíme ayuda una vez y voy crack si le está tirando a alguien viejo vámonos vamos por este lado Carly pone música y nida hero o pone conga de de Gloria Estefan ponche que tan a perguil en donga ah lo salvaron bárbaro carajo la conga siempre funciona hermano un hechizo simple pero inquebrantable mira la que tiene ese tipo viejo what the fuck 112 no está mal el juego está roto está roto me da tristeza esto pero está roto el juego es de sincronización de lo que vemos con lo que está pasando me vamos a estirar al piso los dos rompieron la piñata por ahí es lo que pasa encima cerca del sótano que mala leche estaba campeando el killer ganó boquita papá felicidad viejo por qué no juegas identity pará amigo tampoco no hay necesidad de bajar el nivel viejo no hay necesidad de bajar el nivel mira esto es gráfico me da la nieve boludo bueno lo voy a hacer sincero viejo me chupa un huevo y la mitad del otro el me chupa mi huevo el los totem porque ese que está tirado por ejemplo se va a morir pronto necesito cargar sprint si lo voy a rescatar hasta allá abajo ah está campeando así sin más está campeando sin más ok está campeando al de allá no podemos salvarlo no puedo salvarlo ok lo levantaron a este al menos pero el killer está campeando nada que hacer viejo y de hecho killer que campea la mejor forma de contrarrestarlo donde está el que está tirado viejo porque mi otro compañero no levantó al que estaba tirado ponele voluntad crack pasaste por el lado uy se me acaba la batería del celular no está enchufado donde vas boludo eso es tenacidad verdad y te moriste en el sótano ve ese tipo no tomó una decisión inteligente ay no puedo poner a cargar mi teléfono con una sola mano es como desabrochó un corpiño un bra no se puede ver bien ese tipo sabes quien lo va a salvar ¿no? Mandela ¿conocen a Mandela? el que te agarre la manguera no no eso fue barbacoa ¿verdad? ¡cércate! a buscar la escotilla gente vamos que si mi amigo lo lupea te voy a dar bye 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 te voy a dar tiki 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 bye bye vamos a arreglar este motor la verdad si mi amigo lo lupea menos mal que puse guardián blanco ¿eh? ¿cuántas victorias voy? tres victorias dos derrotas ah que mal ya lo encontraron viejo bueno a ver cuánto lo aguanta ya está la escotilla en algún lado escotilla time dice Jacqueline no sé en dónde estás pero escotilla rompemos totentens le queda un cuelgue a este todavía trae Memento Mori el killer ¿verdad? ok muy probablemente lo quiera colgar y que yo lo vaya a recatar para después mementearlo a mí si me tira al piso mementea ¿una vez vieron el Memento Mori de la cazadora en tercera persona? dos dos una play no no ¿qué dos dos? vamos tres dos crack yo voy caminando por el tema del sprint si tuviera fijación esto sería encima de esa canción no sé qué tiene pero te hace cagar ladrillos me escucho bastante cerca la verdad no quería acercarte a donde estoy yo crack me tengo que mover gente sorry voy para allá amigo está curado ¿verdad? ven ya que buena es esa ¿vieron? que la fuerza te acompañe crack lo encontraron ya ok me viste loco para casa ok sprint ahí quieras que no mira la escotilla papá mira la escotilla ¿sabrá el killer que está acá? espero o no vamos a descubrir pronto parece ojo eh se respira la tensión en estos segundos eso o tengo asma gente denme ánimo pónganme en el chat una play tú puedes una play no estás solo somos ocho mil nueve mil cien mil personas alentándote aletando porque quieren volver al agua me duele nada camino doblado ve entonces vos lo que haces guarda en uno los reciclables en otro los vidrios y plásticos y en otro basura que ahí es donde me voy a mandar a mi ex ¿verdad que sí? vamos a reparar este a ver me la juego vamos a reparar papá está viniendo mi tío no no está viniendo eso viejo una play tú puedes mira mira el chat me gusta esto papá yes you can you can do it oh fuck viejo malas noticias ¿eh? oh se muere desangrado ¿eh? se muere desangrado mi compadre ¿eh? no puedo correr ojo le duermo la escotilla ¿eh? le duermo la escotilla ¿eh? camino doblado como mi prima let's go campeón en tu cara en tu cara en tu cara tic tac no vamos por la quinta victoria vamos por la quinta victoria y este tipo lleva mapa suspicions suspicions botiquín gris sin addons porque vamos a encontrar otro botiquín seguramente con instinto y que no me toque finca mcmillan viejo estoy harto de finca mcmillan ojalá se muera la finca mcmillan otra vez este mapa viejo festival de armand ah pero bueno procesadora no ¿verdad? que hice un rework y todo mira lo rápido que voy papi mira lo rápido que me muevo viejo bien bien estamos mejor equipados esta partida para mi estamos mejor equipados da un botiquín da un botiquín violeta llave una llave violeta violet violet de aquí la dejo acá papito la dejo acá papi la dejo acá y ¿sabes qué? esto también tenemos llave para empezar viejo what the fuck empe casi me ve casi me ve apoyar algo ahí super extraño contra el demogorgon pollitos es mejor que no hagas preguntas porque no va a haber respuestas pila papi pila me duele el ano tu tío me dejo fastidiado jaja tienes razón llegó el sensei fiesta al siena go tell and roadie go tell and roadie go tell and roadie zeny nos saludas viejo eh sí, sí a reparar a reparar se ha dicho loco vamos feelings of faithless don't know what you respect from me put me under the pressure walking in your shoes just carry on the top just carry on the top and we stand there gente si hay un totem detrás de esta pared soy oficialmente el mejor streamer de death by death de mi casa increíble el mejor streamer que hay en mi casa increíble loco y no lo digo yo lo dice este totem que estaba acá yo no sabía yo no veo atrás de la pared viejo asustado potter abre ese cofre mira la velocidad a la que me muevo caminar rápido es difícil de hecho hay un deporte y todo eso está campeando el cucarachón no quería tirar la verdad pues sabía iba a salir así estoy muerto gente me pega cualquier mierda eso es mentira eso es mentira viejo todo el mundo lo sabe mentira me cegaste a mi el petardo me cegó a mi boludo ok distraje al killer un motor distraje al killer un motor papá vamos loco che viejo desde que todo gracias arreglamos el del medio me la jugué arreglé al del medio vamos a abrir el cofre vamos a abrir el cofre a ver que hay si fue el que arregló el bueno callate boludo no me va a quedar así que crees tonto me está pegando viejo que me pega chabón está loco ahí voy tiene estilo este tipo vieron como quiere arreglar eso verdad no solo el mejor de tu casa también de la mea una tonada oh que buena es esa de dos casas increíble también de la casa grifindo oh las nuevas cajas de herramientas me llevo la maldita ojo eh ojo eh que voy a sabotear este gancho papá uy como zafo eh como le está lopeando eh no puedo correr viejo seguramente no lo vi pero seguramente me pegó una mentira eh oh mirad vamos a revisar este cofre ah mira un botiquín oh yeah un nuevo colaborador sabotea dice pará pará me había quedado de hecho ahí para sabotear pero se las ingenió bastante bien de hecho sé que está infravalorado pero con ese golpe que me dejé dar porque me lo dejé dar seamos honestos me lo dejé dar salvamos la vida de Steve va a decir pero se acaba de caer vamos a revisar el de abajo y ya nos ponemos a reparar viejo este motor no le voy a poner a hacer ruido para que haga ruido creo el killer me vio acá eh pero bueno pasa nada la vida es fácil ese killer se parece a mi mamá que te pega con la chucha desde la esquina saludos patatas fritas pero me mete una de mentiras yo prefiero que pongan las animaciones anteriores voy a que se van a andar así oh violeta violeta papi y que dijiste tu que? yo no se que dice esta persona yo no entiendo que dice ese individuo ok voy a dejar esto acá no se que llevarme de esta partida porque tenemos una llave y tal a ver el único motor arreglado es el que arreglo papito bueno creo que en este mapa sirve mejor evasión urbana a tu casa papá se agacha el tonto pero corre corre que viene el killer tonto no se dan cuenta amigo no te estás proleando papi yo necesito cargar sprint si o si vamos a reparar el motor de ahí o el del medio vamos al del medio estaba cargado si, si, si voy para allá es un channel chicken eso no? dime que si dime que si dime que si bueno tenemos el botiquín acá menos mal menos mal y el violeta está del otro lado ok ok me gusta esto de tener las cosas repartidas ok que bueno viejo un abrazo bari a mi también viejo de hecho un día me salieron revisé 5 cofres 4 me salió en caja de herramientas la única herramienta que puedo tocar es la de mi tío no no la play que está diciendo este lo dejo tirado acá no me interesa ya no te quiero botiquín feo viejo useless necesitamos reparar este del medio voy a cambiar el motor del medio me colgaron una vez sola tenía la sensación de que me habían colgado más veces mira mi casa viejo yo tengo miedo menos mal que dejé ese palet vieron que de algo iba a servir dejé ese palet salvó a mi compañero el portal ese no me interesa que aguante que aguante vamos papá aguante aguante baile señor baile caballero demuestre demuestre enseña eso papá me hago baila y me voy bien lejos esto se llama escapada estratégica para nada esto me hace un gallina Mcfly ¿qué tal se llama? ¿qué tal? ¿qué tal bueno lo que pasa? vamos a poner esto eh ¿No lo van a salvar viejo? Había más personas ahí Hay una persona ahí ¿La ven no? ¿Por qué no la salvan? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Si ya estoy adentro! ¡Si ya estoy adentro! ¡Tengo que ver el fogapark! Si repara el motor de ahí adentro Vale la pena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está oro nunca! ¿Vamos? Sí, sí, lo van a reparar ¡Ay, loco! ¡Pero corran antes entonces! También hay que ir reparando herido todo ¿Será de me curar, crack? ¿Estás herido, loco? ¿No? Vamos a correr al botiquín este de acá ¿Qué hay ahí arriba? Hay un botiquín que usé antes, ¿no? Ok, ok No perdamos el tiempo Tiraron a dos viejo Y no terminaron de reparar el motor Esa es la parte esa Bien, golpe excesivo, eh Espectacular, viejo Ah, no, lo levantó Ah, perdón, me equivoqué Chau, justo habían levantado uno Y no está arreglado el motor del medio ¡Qué cagada, viejo! Bueno, muerte de Franklin no tiene aquí Le voy a llevar al botiquín en la mano Se murió un compañero Ya estamos todos a un cuelgue O excepto Nana-chan Hasta arriba No, viejo El del medio no se puede reparar, eh El del medio no se puede reparar Y lo peor Viejo, los portales antes No se podían poner tan cerca del motor Tan cerca, no, Tar Tar, ¿qué está diciendo, boludo? Loctarogar Loctarogar Ok Hola No sé cómo lo supo, viejo Es un misterio también para mí Es un misterio también para mí Cómo lo supo ¿Quieren ver cómo se tiran palets en este parche? ¡Así se tira! ¡Media hora antes! Tengo que tirar los palets Los parches ¿Qué dale? Pues si no me pega, viejo Si no me pega Si no lo hagas así Es increíble Voy a quemar todos los palets necesarios Para salvar la compañía, eh Eh, sabía que ibas a amagar, eh Es que no siempre hay que tirarlo así Promiscuamente Había paleta en Jack, eh Voy para Jack A mí me queda un cuelgue nada más No llego al Jack, ¿no? ¿Me tengo que quedar acá? ¡Como! Corre, tonto Corre, arreglo un motor Ojalá ese tipo No me da, no me da No me da Es que, es que si me da eso ya Es una fiesta esto ¡Ah! ¡Como, madre! Miren cómo le esquivo acá ¡Eh! ¡Eh! ¡Me engancho ahí! ¡¿Qué? ¡Me quedé enganchado en la ventana, viejo! ¡Que me lleve, que me lleve, que me lleve, ya está! ¡Llevame, se va! Pongan una letra, viejo Comenten una letra Vamos, amigo Encontrar la escotilla, crack ¡Vamos, vos podés! ¡Ay! Y no se da ni idea Que tengo una llave escondida por allá No se da ni una maldita idea Encima está herido Está herido ¿Qué pasa con esto? ¿Qué están poniendo ahí en el chat, viejo? Mirá cómo comentan Y, G, A Muy bien, eh Muy bien Y ponen una letra en el chat, viejo Don Comedia, eh Don, me gusta, me gusta Igual tiene en estilo, viejo No es esa comedia que hacía ¡Ay, qué gracia! Es una comedia Atractiva Mira, va a poner portales en la puerta Tiene que negociar Tiene que negociar con el killer, eh Pila, viejo Rafael, pila, pila, pila Es así Es así Tengo que decir, viejo Parece joda, eh Parecen excusas encima Pero las tres veces que me caí Fue por bugs Bug Bunny Me mete tonto Me mete tonto Va corriendo a la puerta, eh Que hay un portal Ah, no la puedo poner tan cerca Ok 25%, papá, vamos Soltá el motor Soltá la palanca, tonto Soltá la palanca Se regaló, gente Ya está, no, miren No, miren Tápenle los ojos a las personas menores de edad Por favor Para, ¿se sale? ¿Se sale? ¿Vamos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Qué haces? Y aparte esta la ganamos rápido ¿Sí o no, raza? No voy a asignar trabajo a nadie De hecho, a puras penas Tengo a Carly ahí Que me modera los comentarios Pues es necesario Pero editar video Lo hago yo Instalan, lo hago yo Si ustedes ven que en alguna red social Le responde ¿Le respondo? No le está respondiendo un moderador Ni nada, eh Le respondo yo en persona, viejo La legión, qué asco 3.60 ¿Alguna vez lo vieron? No, viejo Las animaciones nuevas No me gustan, eh ¿Ves cuando haces así? Bueno Si me pega esta mentira ¡Chungo! ¡Ah, no! ¿Qué es ese golpe? Es una mierda Porque yo estoy obligado A tirar el pallet Antes Porque los killer Meten mentira Entonces killer Que te amaga Tiene la ventaja Siempre O sea, vos tenés que Ver el futuro Acércate Buena partida Igual te digo Para tener Lo conseguiremos, eh Contra la legión Viejo Curás a todos En un toque Aparte No te come la Tanatofobia Bueno, no este No, tengo que Descolgar a alguien ¿Me curás? ¿No? ¿No crees? Yo te escribí hace Como uno o dos semanas Al Facebook Y la secretaria Me dijo que viera Tu stream Bueno, pero es un bot No es una persona ¡Ah, mira! Lo juro rápido ¿Por qué? Si no, no Descubría ¿What? ¿Te animarías a usar Más seguido Al argentino de hace? No, ni a palo Ninguno de hombre Ningún hombre Manejo mujeres Que son más bajitas Sé que ahora dicen Que se agachan más Se agachan Y lo conocen A Marcelo Y tal No tiene Instinto de Botánica Eh No tiene Procesadora de Instinto de Vocación de enfermera ¿Qué estoy diciendo? Oigo Hay un palet ahí, ¿no? No está en el palet ¿Tenés lo conseguiremos? Sí, pero lo conseguiremos Se activa Cuando descolgase a alguien Yo no descolgué a nadie, crack ¿Te va a colgar ahí? Oh, fuck ¿Me va a perseguir a mí? Espero que no ¿Qué killer basura que sos? ¿Por qué es lo que sos? ¿Ves? Ahora sí está activado Lo conseguiremos Ahora sí está justificado Que lo cure rápido Pero hace un rato Ah Le sané las heridas ¿No? No es que lo cure Ok, corre Me estoy desangrando Viejo Mira lo oscuro Que se ve esto Lo oscuro Que se ve Loco, no veo nada Literalmente todo negro ¿Vieron que ustedes Lo ven más clarito Que yo el juego? Bueno, yo ahora mismo No veo nada Veo lo suficiente Para esquivar árboles ¿Y eso? Ahí vamos Voy a gastar este botiquín Ya de uno Fuerte anatofobia Y te tocó la obsesión Sí, la obsesión Vamos a revisar Aquí el cofre Viejo A ver si me toca una llave Una llave o algo Para, la anterior me tocó La llave, viejo Pero no la usamos No pudimos Ya me ve con la barbacoa Barbacona Dame una llave, por favor Te lo ruego Ahí lo van a salvar ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué excelente servicio! ¡Qué suerte! La hizo bien, ¿eh? La hizo bien, la hizo bien La hizo bien, la hizo bien Una play Deja llorar Le hizo bien, le hizo bien Le hizo bien, le hizo bien Le hizo bien, le hizo bien Te comiste un señor amague ¡Cada paleta ahora! ¡Me cagué encima! Le tiré el paleta de ahí Bueno, viejo, ¿qué se le va a hacer? No tuve elección Agente, agente Arréceme pronto Tengo llave Tengo la llave De tu corazón Tengo la llave de tu corazón Pongo el acento donde se me canta Ok, llave Descansa aquí, ¿ok? No abrí ese cofre, viejo Si Dios quiere, me toco un botiquín violeta acá, ¿eh? ¿Te imaginas? Gente, recen todo Oh, la nueva caja, ¿eh? La nueva caja, ¿eh? Bueno, al final de la partida voy a decidir que me llevo, ¿ok? Así es que gano, ¿no? ¡Buena, equipo! ¡Papá! Yo ando carriando, ¿eh? Carriando ando Esto es lo malo de que te toque el tinto de saqueador, ¿eh? Ahí está, viejo Ahí, están orando todos, ¿eh? ¿Por qué se va? Oh, fuck, no llegué a leer, sorry Estoy herido ¡Míralo! Estoy herido Me tengo que meter al chótano, ¿eh? ¿Se murió un compañero? ¡Mátalo! Gesto de te quiero, gesto de te quiero Se murió ya un compañero, viejo El botiquín El botiquín Dame, porfa, un botiquín Necesito tu botiquín ¡Botiquín! ¡Ah, gracias, Violeta! ¡Vámonos! ¡Y encima te repara un motor, papá! No sé qué es lo que hace esta chica, ¿eh? Me curé, loco No Oh, fuck Estoy bien pinche muerto Si he de morir He de morir lejos Chungo, algo Ven, ven, salvalo, salvalo Está bien, está bien Háganlo que quieran, háganlo que quieran Háganlo que quieran Queda un motor, queda un motor A mí, la verdad, mientras me salven Mete este armario ahí Mete este armario ahí, armario Pase a vos, tonto Pase a vos, tonto Te veo, te veo, te veo, te veo No, no, no Y le pega, y le pega Claro, pues le pega mentiras Mi otro compañero Please, buddy Leire ¿Qué me ha hecho? Se pone a reparar ¡Se pone a reparar, gente! Vamos 4-3 Eduardo Franks Eduardo Franks, amigo No seas tonto Deja de reparar Ya busca la trampilla Bueno La trampilla acaba de salir O sea, tuve la maldición de que Ah, jodeme, te encontró Ah, jodeme, te encontró Lo encontró, gente Lo encontró Eduardo Franks Cada cosa que hizo estuvo mal Cada cosa que Eduardo Franks hizo Estuvo mal Es increíble Ah, el chungazo, eh Para, para Que ese chungo estuvo bien, eh Parece que todo se va a resumir A la última partida, viejo Mañana tiran el parche nuevo Ah, no, era Mr. Max Estaba insultando a Eduardo Me cago en todo Rango 5 Spring booth Spring booth Spring booth No, no, no No hay, te muestro que vale, es que cada Hago así para que escuche y venga para acá Porque están reparando ya Víctor Jan, un abrazo Desde Buenos Aires Sí, 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 ¿hay ruina? No hay ruina, es devorador No te quedes enganchado, please No, viejo Que estoy harto ya Vámonos, vámonos acá Vamos al subsuelo, hay pares, ¿verdad? ¿Tengo chungo o algo? No, granada no Que me dé tiempo, please ¡Cama delicioso, pares! ¿Qué te ha hecho por mí? Me pegaba, ¿te imaginaos? ¿Te imaginaos? Me pegaba Es increíble que esté herido Porque está roto el juego, viejo Que ese es el máximo exponente de ejemplos Que le puedo dar hoy De acá me tengo que ir Porque están reparando ahí también, loco Que bueno que está el soundtrack del payaso, hermano Que bien hecho Es increíble como el equipo de arte de Dead by Daylight Tenga tanto talento, viejo El equipo de arte de Dead by Daylight Vamos a ser sinceros, viejo La gente que hace la música y eso Bueno, más allá de que contrataron a Yamaoka para Para Silent Hill y eso Son todos muy buenos Está más grande, Abus Está más grande Me achico, viejo Me achicar Me achicar ahora Oh, fuck ¿Ahí me colocas? Bien Arreglamos un motor, viejo Me hago más arreglo, loco Escuchá la música No, no, no Uy, amigo Le está cayendo Le está cayendo pedazo de Gen Rush Bueno, en este mapa no les voy a mentir Me es mucho más fácil encontrar totems Y sabemos Que hay un totem Vamos a apagarlo, vamos a apagarlo Vamos a apagar el totem ese prendido fuego ¿Qué es Yamaoka? Es un mapa No, no, no Bueno, Yamaoka es un mapa, ¿no? Pero Yamaoka es la persona Que hace los soundtrack de Silent Hill Que lo contrataron para Silent Hill Ese se sabe que tiene talento de acá a la china ¿Cómo alguien reparó ese motor? Ah, pilló Es el mapa de Oni, dicen todos No, no, no Bueno, sí Pero no Tierra embrujada Sí, es tierra embrujada Estoy muerto Car in the hole I have to fall to lose it all Ok, el motor de Chax acá Devolveré el más inseguro de todos Ahí va O al menos sabemos A meni que no tiene Menos malos le rompimos el devorador Que calculo que es el devorador Me la juego que es el devorador Mirá la ninjada que hizo Clodeta ahí, ¿eh? Era de la cura Israel J Bienvenido, hermano ¡Bienvenido! Ahí lo levanto No sabe el sótano ahí, ¿no? Toten abajo ¿Abajo, allá? Ok, voy a ir a revisar igual Ya acabará mi suscripción Y ningún stream para colaboradores Diana Campos Estaban todos a ver ¡Los salvaron! ¡Espectacular! Suscríbanse No por los streams para colaboradores Porque Suscríbanse Si un streamer les gusta mucho Ustedes quieren apoyarlo y tal Oh, fuck Ni David Este tonto no se curó Dejamos el motor al 99 para Menos mal No tiró la granada antes, ¿eh? Soy el único Está sano Así que soy el único Que quiera salvarlo Oh, fuck Quise amagar Pero con esto del humo Hice cualquier cosa No reparen No reparen, por favor El killer me quiere a mí, ¿eh? Me quiere a mí, ¿eh? Me mandé la jeringa Me mandé la jeringa No voy a llegar, ¿eh? ¡No! ¡Me tramé con qué! Gente, ¿ustedes vieron Cómo el killer Está el sótano acá, gente Está el sótano acá, gente ¿Ustedes vieron Cómo el killer Se decantó Por en vez de ir a interrumpir La reparación del motor Por perseguirme a mí? No voy a ir a ir a interrumpir No voy a ir a interrumpir No lo que está todo No voy a ir a ir a la dirección No me mandé la ley A partir de él, ¿eh? No voy a ir a interrumpir No voy a ir a interrumpir No voy a ir a interrumpir Sobiendo Voy a despedir el stream así sin más.